Los vecinos de los Díaz de Canteras venían reclamando desde hace muchísimo tiempo mejoras en sus infraestructuras y es verdad que hace unos meses logramos dotar de asfalto la calle principal de este caserío que era muy necesaria abordar y cuando vine a visitar las obras los vecinos me plantearon llevar a cabo un proyecto que la verdad nos pareció muy interesante que consistía en recuperar las construcciones tradicionales como los pozos artesanos y aljibes que hay allí en aquella zona. Pues bien, esta mañana he querido volver a reunirme con ellos estando aquí para comunicarles que vamos a formalizar un convenio con la nueva asociación de vecinos que se ha creado de este caserío de los Díaz de Canteras para empezar a poner en valor estas construcciones. Concretamente, una vez formalizado el convenio, vamos a iniciar la recuperación de un pozo adosado a una vivienda que cuenta con un pequeño lavadero cuyas pilas de piedra proceden de las canteras romanas. Como ven, un proyecto atractivo, nuestro cariño y mimo hacia la zona oeste y los habitantes de los Díaz de Canteras saben que siempre, siempre vamos a cumplir con nuestra palabra y que vamos a convertir pequeñas, grandes cosas para hacer de este caserío, de esta zona, una gran zona donde poder convivir cuidada y mimada con la ayuda, por supuesto, del Ayuntamiento y, en este caso, desde la Concejalía de Patrimonio.